¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llegando a la fiesta Te veo besándote por nosotros Yo no lo quiero Hoy te tengo que olvidar Decías que me querías Que no eras paz Poderme olvidar Regresame el recato Te veo Te veo Te veo Lo siento, es tarde Comprendes que es el final Regresando el retrato Se acabó Llegando a la fiesta Te veo besando Yo no lo quiero Hoy te tengo que olvidar Decías que me querías Que no era fácil poderme olvidar Regresando el retrato Se acabó Desde el final De nuestro amor No sé qué te pasó No sé qué te pasó No te sentiste cómodo con la rola Además de que se te olvidó Los nervios Te aguantó un poquito Lo que puedes hacer Cuando te llegue a olvidar algo Pues es acercarte a la gente Puedes gustar muchísimos trucos Ya eso vaya a perder tu personalidad Y este Pero no te puedo dar un dos Te voy a dar un Pero felicidades Ok No apareció No apareció En la calificación Nada A ver La cosa es garantía Ok yo creo que Uno Ok Edgar Tu calificación Uno también Y Alberto Un dos Cuatro Chau 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 Chau